Buenas tardes Buenas tardes Estimados suscriptores Del canal Rayo de Luz Aquí estamos entre estas bellezas De flores Y venimos aquí a buscar A la dueña O encargado De esta De este bonito lugar Miren ustedes las bellezas aquí De este vivero Tanta variedad de flores Bonitas Y pues como tenemos Contemplado el proyecto aquí con Paulina Sobre la siembra de tomate También el Chile pimiento Chile jalapeño Venimos aquí a A comprar tierra fertilizada Para poder empezar a trabajar Aquí seguimos viendo entonces Las flores De esta De este clima Tropical Belleza de flores ¿Cómo se llama esta? Argentina No Exora Exora Y aparte la Argentina La boja más ancha Ah se confunde Pero si Ustedes que son expertos Lo diferencian bien Sí Y esta flor Esta planta Ella se llama Duranca Duranta Muy bien Se puede manejar la altura Ah se puede manejar la altura Y también Formas va Figuras Ah excelente Muy bien ¿Alguna legumbre que venden aquí? Perdón ¿Legumbres o Por ejemplo esto que es? Este es la vara de 12 No sé ¿Es medicinal? No ¿Es flor? No es flor Ajá En cambio nosotros ya tenemos medicinal Ah ya Ajá Vamos a ver Plantas así como tomate Chile Eso sí No lo tienen ustedes No Chile 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 Todo esto son Comestibles Y otro Unas para montar ¿Todo esto son comestibles? Sí Ah ok La ruda también es comestible ¿Vo? También La ruda La sábila La sábila Menta Ah pega la menta Lavanda Este mire le llamaba menta Porque tiene sabor La menta Ponte la hoja Y al chucre Se siente Ah sí Pero no es menta o sí 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 es menta Usted puede consumir ¿Vo? Sí Ajá Buenísimo Esta es la flor de Muerto Esta es la medicina Que usted dice Sí Excelente Y esta flor de muerto Porque hay unas naranjas Y otras amarillas Es la variedad O Es la variedad Es lo mismo Sí son lo mismo Solo que Diferente color Digamos Este es de los diferentes Merigol Ah esa es diferente Ajá Merigol Ok Esa flor de muerto ¿Cuánto vale? Esta está Si sea 1 a 10 Si sea 2 por 15 No 2 por 15 Ajá Y aquí otra medicina ¿Qué tenemos? Sí No voy a preguntar Y este es el chile ¿Va? Sí es el chile Es el chile Es el chile Chile jalapeño Chilpepe Pues aquí probé yo La menta Y sí pues Se siente El sabor a menta Como cuando Mastica uno Una goma de mascar De menta O un dulce Se siente fuerte Se siente fuerte Bueno pues entonces Aquí compré Dos Plantas Flor de muerto Una naranja Y una Amaría Y también compré La tierra Ya fertilizada Preparada Porque le va a servir A Tonito Para que comience A hacer el almacigo Y así está esta belleza Aquí Vean ustedes Qué elegancia Esa garza Es reciclada Con pura llanta De Llanta de vehículos Estimados Estimados Suscriptores Aquí ya vengo Con Tonito Oye Tonito ¿Cómo has estado? Bien ¿Calidad? ¿Sí? ¿No ha afectado La lluvia aquí Con ustedes? ¿No creció el río? No ¿No llegó arriba Allá a tu casa? No No dice Tonito Pues está contento Aquí dice que no No ha pasado nada Aquí en el huracán Eta Pero vean ustedes Estuvia así nublado Aquí ya lleva una semana Sin salir el sol Y pues según Estábamos viendo Ahí los pronósticos Que se acerca otra onda Y a ver qué pasa Mientras tanto pues Seguimos aquí En el canal Rayo de luz Dándole una luz A los hermanos Hermanos más necesitados Dándole aquí una ayuda A los hermanos más necesitados Estar desvaloso Aquí Tonito Tenen cuidado Ya iba yo A parar las Patas Como dicen ahí Entonces hay que tener cuidado Tonito que está desvaloso Y pues Con esta inclemencia Del tiempo Ha estado lloviendo Constantemente Aquí nos dirigimos A casa de Paulina En el canal El rayo de luz Dándole una luz De esperanza A la gente más necesitada De Guatemala Y ando con El personaje Tonito Encantados aquí De la naturaleza Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Trompo 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 O cincos Aquí están jugando Los niños Cincos ¿Cómo se llama esto? Boliche Es canica No es boliche Es canica Canica Veamos Veamos entonces Cómo juegan los niños Ahí ¿Cuál es la La cuestión ahí De Tiene que Matarse uno a otro O cómo ¿Cómo se pega ahí? El que mate Va a ganar El que mata Va a ganar ¿Y cuál es la Canica suya? A esa Y la del La que está ahí A la que está aquí Entonces ahí están jugando Los niños Canicas Muertos Ahí lo mató Ahí mató a quién A él Lo mató ¿Ustedes ganó? ¿Vos ganaste? ¿Quién ganó ahí? Sí, ella ganó Ella ganó ¿Qué? Ahora va el otro niño ahí Vean ustedes cómo se entretienen Los niños aquí Las famosas Canicas Yo no sé cómo se Le llamaban a ustedes Ahí en sus pueblos Pero aquí se le llama Cincos o Canicas Y ahí se entretienen Los niños Este Ahí se pasa sanamente Se pasa sanamente El día jugando aquí Y también el niño Tiene un trompo ahí ¿Verdad? ¿No lo vas a tirar? ¿Los vas a tirarnos? Queremos ver cómo juega el trompo Bueno Aquí están todos los niños jugando ¿Todos son hermanos, primos? ¿O amigos? Amigos Todos son amigos Mi hermana es mi hermana Solo una hermana Ahí están todos los hermanos Ahí están todos los hermanos Y el que queda vivo Y el que queda vivo es el que va ganando ¿Verdad? Sí Ahí está el que va ganando Nada de televisión Nada de teléfono Todo aquí sano como antes Bonitos recuerdos Ahí están Saludos niños Un saludo Saluden ahí a todos Bueno, muchas gracias por habernos enseñado ahí cómo juegan Y continuamos aquí el viaje A la casa de Paulino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!